En su visita a Durazno, parte de una gira a nivel nacional, Andrade dijo que las elecciones nacionales de este año serán duras para el Frente Amplio. Primero por la condición regional, claramente de una situación regional muy adversa. Cuando vemos que países de la región, como Paraguay, la mitad casi de los trabajadores no cobra el salido mínimo, o en la Argentina se aprueba como en Jujuy el trabajo desde los 10 años, o hay una inflación del 50%, o en Brasil una reforma laboral que destroza derechos laborales, es evidente que simultáneamente sectores económicos muy poderosos que miran con mucha ambición que Uruguay recorra un camino parecido. Eso tensa la piola y requiere de las fuerzas progresistas el doble esfuerzo. El precandidato planteó además un reto a todos los aspirantes a la presidencia. Yo invitaría, sobre los sábados salimos a ser obligadas a los barrios más humildes. Invitaría a los precandidatos a salir juntos un sábado, a trabajar juntos, porque con herramientas en la mano se puede todavía constatar mejor y sería un buen gesto desde el punto de vista político. En realidad, nadie tiene la culpa de haber o no haber trabajado. Yo creo que en general se coloca eso porque claramente no tuvo actividad laboral el precandidato favorito de la oposición, pero bueno, dejaría esa invitación. De decir, bueno, no cuesta tanto ir a un barrio a trabajar de gratis los fines de semana. ¿Cree que lo político tendría que ir por otro lado y no por saber quién trabajó y quién no? No, yo lo que digo es que importa. Yo creo que tiene que ver, no solamente quién trabajó. Es una propuesta de que todos los precandidatos presentáramos nuestra declaración jurada de bienes. Ahora, porque además es una pública, le hicimos pública, cada uno. O sea, Sartori que lo haga, Novi que lo haga, la calle, todos que hiciéramos ahora. A mí me sobra con un renglón. Hacerla ahora nos ayuda porque sería una forma de dar transparencia, para más de evitar que si la campaña transcurre después por el lado de las emboscadas éticas, estas emboscadas tengan menos potencia. Y creo que en la sociedad donde está, y está bien que nos exija, desde el punto de vista de la ética, de la transparencia, a mí me tocó iniciar esta carrera casi con una condición al arranque, que si nos toca acceder a la presidencia, vamos a mantener el sueldo de un albañil y donar el resto. Lo que pasa es que también desde la dirigencia política hay que dar señales de que la política no es por plata, sino que es por causa. Ya no.